¡Qué emoción! ¡Ay, Dios mío! Cintia, avancemos un poquito porque queremos invitarme a todo pulmón. Señores, esto llegó a su fin, pero empieza la carrera de todos ellos. Está en el primer lugar. En el primer lugar, 42% de los votos es para... ¡Esa persona eres tú! ¡Paula! Muchas gracias por todos los momentos que nos hiciste vivir, Paola Chuk, del CID. Mucho éxito y bendiciones eternas. Atentamente, todos los que con un granito de arena siempre te apoyamos en tu paso por la academia. Gracias a todos los canales dedicados a subir contenido de Paola Chuk. Gracias a todos los comentarios positivos. Y gracias a todos los suscriptores de cada canal. Gracias por haber sido parte del inicio de la carrera de la grande Paola Chuk.